Pienso en venerarte Dios Dios potente y las notas llegan a mi voz No puedo explicar tu don latente que me da la inspiración Pienso en cada día Dios clemente ¿Cómo resumir tu gran favor? Tengo tanto por agradecerte Eres tú mi inspiración Quiero exaltar tu ser amado Quiero exclamar que tú eres Dios Más al cantar Mi voz se quiebra Puedo sentir Puedo sentir Que tú estás aquí Más al cantar Miro al horizonte Dios bendito Siempre has estado junto a mí Sé que seguirás en mi camino Inspirando mi existir Sé que moriré es mi destino Pero voy confiando en tu calor Por eso desnudo estar contigo A la parte de tu amor Quiero exaltar tu ser amado Quiero exclamar Que tú eres Dios Más al cantar Mi voz se quiebra Mi voz se quiebra Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Que tú estás aquí Que tú estás aquí